Emilce Ansaudo, Agustina Ramírez, felicitaciones chicas campeonas de sexta, cuándo un poco las sensaciones, partidazo, no sé, jugaron 7 horas seguidas. Muy largo, muy largo la verdad, pero bueno, muy contentas. Bien, sensaciones, Emilce, ¿cuáles fueron las claves para el título? No sé, pasarla bien, lo primero, entendernos entre nosotras dos, y bueno, las chicas son buenísimas en realidad, y bueno, fue a 3-7, a tie-break el tercero, así que era para cualquiera. Mi compa me aguantó, nos aguantamos mientras uno caía y la otra la levantaba, y viceversa, así que muy bien. ¿Están jugando hace mucho, Agustina? ¿Juntas? No, no, es el primer torneo que jugamos. Ah, bueno, o sea que puede haber buen futuro, hay buena química entre las jugadoras. Y sí, a ellas les gustan los tragos de la noche, a mí también, así que genial. Venimos, di una salidita como para festejar, haber pasado de zona también, porque estaba bastante complicada la zona, y nada, aquí estamos, contenta es la primera vez que salimos. Campeonas de sexta. ¿La idea va a sentarse en sexta, o por qué no a fin de año probar una quinta? Y bueno, hay que ver, hay que ver, está difícil la quinta, hay que meterle, hay que meterle, pero bueno, todo puede ser, y si no, bueno, el año que viene. Bien, bien. ¿La organización, qué me dicen de PP acá desembarcando en el Club Atlético de Carlos Parra? No, bien, bien, estuvieron los partidos que tuvimos ayer y hoy, por lo menos aproximadamente a tiempo, digamos, una demora de 15 o 20 minutos, pero nada, y acá en el Club es la primera vez que venimos a jugar, así que bueno, festejamos el campeonato en el Club, con inauguración. Bien, bien, ¿cómo se festeja ahora? Un domingo a la noche con mucho frío. Y bueno, nada, un fernacito podemos tomar. Minimamente, sí. Como para festejar. Uno cada una, y más la hinchada, y le vamos a invitar unos ferneses también. ¿Tú y el título, para quiénes, Emilce? No, para ella, para ella porque me bancó la verdad, mucha, mucha. Y toda la tribuna, las chicas, todo un grupo. Sí, 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 las chicas, Pilani también. Que nos bancaron y fueron de un club a otro a seguirnos, así que bueno, más que nada eso. Felicitaciones, muchas gracias. No, gracias. Gracias. Gracias.